Y oiga compadre como le canta el rubble Copaneco desde Honduras para el compa José Arnulfo Serrano, el hombre de la colonia El Paraíso y quien no lo recuerda por callejones, por las bodegas, por los tangos y por toda la zona de Copán, compadre y arriba Honduras con el rubble Copaneco a José Arnulfo Serrano voy a cantarle un corrido la colonia El Paraíso donde el compa fue nacido desde niño ya pintaba que sería gallo fino su padre Chello Serrano y su madre Doña Argelia sabían que José Arnulfo saldría gallo jugado ha sabido demostrarlo las veces que le ha tocado le gustaron las parrandas las mujeres no se diga y dicen que por envidia le balearon a un hermano y a traición unos cobardes también se lo machetearon Arnulfo decía con rabia van a pagarlo muy caro ya verán que a los serranos siempre van a respetarlos hubiera sido de frente otro gallo habría cantado y como dice el compa José Arnulfo Serrano un saludo para todos los amigos que dejé allá en el pueblo mi colonia El Paraíso a los amigos de Callejones de los tangos y la bodega Arriba Honduras con el rubble copaneco compadre y como dice el dicho disfrutaré la vida mientras pueda si al cabo mundo ahí te quedas por culpa de unos soplones criminales con la lengua de esos que llevan y traen y también ocurrió lo sucedido mordieron el rabo al diablo y se les acabó el corrido con mi hueso ojo por ojo y también diente por diente yo no perdono traiciones que eso tenganlo presente a mí me sobran tamaños para llegarles de frente he sembrado muchas flores en el panteón de mi pueblo si los he mandado al diablo es porque se lo han buscado hoy les rezan padres nuestro en el día de finados aunque lejos de mi pueblo sigo siendo el mismo de antes si alguien se me pone al brinco no se equivoque compadre hondureño cien por ciento hijo paneco hasta la madre no se equivoque